Por supuesto, con todos los cuidados y los protocolos que requería esta situación, de manera presencial lo hemos realizado a lo largo y ancho de la provincia. Así que un agradecimiento especial, este trabajo colectivo que lo hemos llevado adelante es por el esfuerzo y el compromiso de cada uno de ustedes. Vamos a los datos. Bueno, el IBCN es una experiencia epidemiológica comunitaria realizada en barrios populares de nuestra provincia y también de la Argentina, no solo acá en la provincia del Chaco realizamos este indicador, si no se lo hizo en 20 provincias a lo largo y ancho de nuestro país. Lo que se pretende y tenemos como objetivo principal es esto, construir redes barriales de monitoreo nutricional para la detección precoz de malnutrición en niñas y adolescentes de 0 a 18 años. Tenemos estos pilares que para nosotros son importantes, que es lo que le decía al comienzo, la investigación, acción participativa, donde los vecinos que están en el mismo lugar, en conjunto también con los académicos, nos posibilitan en esta conjunción poder construir este indicador. La epidemiología crítica, el monitoreo epidemiológico participativo y la perspectiva de derecho son tres pilares fundamentales por los cuales sostenemos este indicador, porque consideramos que la salud y la alimentación son derechos humanos, sociales, inalienables que el Estado tiene la obligación de garantizar con políticas activas, integrales y universales. Este aporte que nosotros hacemos del pesquisaje a través de la talla y el peso en los distintos barrios populares, específicamente la construcción se hace con las familias y las personas que concurren a los comedores comunitarios. Bueno, se construyó un mapeo territorial, esto es muy importante, georreferenciado, se identificaron los comedores, los barrios, se nominalizaron a los niños y a las niñas que están afectadas por esta situación. Quiero aclarar que el informe completo de este indicador lo vamos a tener a través de nuestra página, o sea, cuando lo quieran solicitar va a estar ahí, yo porque estoy dando así como un pantallazo general, pero después lo pueden ver completo a través de nuestras páginas, de nuestras redes sociales. Bueno, se construyó la metodología que se utilizó para construir este indicador. Acá tenemos los datos nacionales, en primer lugar, de los cuales se han relevado 50.370 niños y adolescentes, de los cuales 49.709 niños y adolescentes presentaron datos válidos que nos permitieron poder hacer el análisis. En 20 provincias de la Argentina, en 1.066 comedores y merenderos, sí, entre los periodos de diciembre y febrero de este año. También se implementaron 206 espacios de capacitación, tantos virtuales y presenciales. Se participaron 243 coordinadores, 1.406 promotoras y promotores de salud. En nuestra provincia, en el Chaco, se realizaron 14 encuentros de capacitación, donde participaron 178 coordinadoras y coordinadores promotores del área de salud colectiva. Parámetros que utilizamos sobre la calidad de la información relevada. Bueno, se estandarizaron, hoy lo decía Meli, las técnicas antropométricas de peso y talla para los niños y niñas y adolescentes, de los cuales hemos medido en este indicador. Un dato importante que nosotros lo tomamos en este indicador, que lo habíamos relevado en otro indicador que lo habíamos realizado a fin de año, que es el IFAL, donde nos desmuestra, nos visibiliza, mejor dicho, el déficit nutricional en los consumos del hogar. Las cantidades de comidas que cada uno de los hogares podía realizar durante el día, las familias que poseían tarjeta alimentar y las que no, esos datos están acá, bien detallados, que en realidad todos los indicadores nos han mostrado que ha bajado el consumo de todos los productos, ¿no? Tanto lácteos, frutas, verduras, como carnes, un gran porcentaje de bajo consumo de estos productos, que son los productos esenciales para una buena alimentación. Acá vamos a ver algunos datos nacionales. En el caso de la malnutrición a nivel nacional, en niños de 2 a 18 años, de todas las provincias donde se han relevado, el Chaco está en un 38% de malnutrición y en el caso de la provincia de Chubut, es el que mayor porcentaje ha arrojado con un 58%. Y en el caso de la provincia de Misiones, con el menor porcentaje del 31%. Bueno, acá nos muestra solamente el mapa donde hemos realizado la cantidad y las variaciones que se han detectado de malnutrición entre el 30 y el 60% a lo largo y ancho de nuestro país, con un promedio de 42% de malnutrición en nuestra Argentina. Acá ya nos entramos a las variantes de malnutrición a nivel nacional en niños y niñas y adolescentes, de 2 a 18 años. En el Chaco nosotros tenemos un 3% que es bajo peso, 17% tanto de sobrepeso como obesidad a nivel nacional. Todos estos datos que estoy diciendo son los que nos ha dado el indicador en estas 20 provincias donde hemos realizado. ¿Sí? Lactancia en la malnutrición también nacional que va de 0 a 2 años. En el Chaco tenemos un 29% de malnutrición en los lactantes. La variante de malnutrición a nivel nacional en lactantes, sí, en nuestra provincia tenemos un 3% y un 13% de sobrepeso y obesidad. Y acá sí ya vamos a entrar a los datos de nuestra provincia, lo que ha arrojado en el primer semestre del 2021. En nuestra provincia hemos censado 5.125 niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en 109 comedores y lo que les decía al principio, esto abarcó una cantidad de 16 departamentos, 21 localidades de nuestra provincia. En esta diapositiva, ahí encontramos todos los lugares y los barrios donde hemos realizado este relevamiento. Las principales síntesis de los resultados que hemos obtenido, nosotros lo dividimos a este indicador en cuatro franjas etarias. Lactantes, primera infancia, segunda infancia y adolescencia. De cero a dos años, de dos a seis años, la segunda infancia de seis a diez y la adolescencia de diez a dieciocho años. Lo que medimos son las variables que integran la malnutrición, que es el bajo peso o por exceso obesidad y sobrepeso. Esas son las variables que se miden a la hora de hacer la talla y el peso a los niños. Si nos vamos al índice de masa corporal que se mide a partir de los dos años a los dieciocho años, ahí nos encontramos con un total de cuatro mil ocho años.